Estamos ahorita en Valles del Paraíso, como ha instruido nuestra alcaldesa en este programa de descacharización donde vamos a las colonias y la intención no más es ir un día y salirnos de cada colonia. La idea es recorrer la mayor parte de la colonia donde tenga más afectación para poder erradicar todos los cacharros y todos los materiales que puedan ser un foco de infección. A esto ha instruido nuestra alcaldesa en trabajar en comunicación, en colaboración con todas las dependencias como lo es Comapa, lo es Ecología, la misma Secretaría de Servicios Públicos Primarios donde vemos los temas de bacheo, alumbrado público, limpieza de calles, limpieza de vados, canales y demás. Así como involucrar lo que es la jurisdicción sanitaria para lo que es la fumigación del dengue. Venimos todo el ejército, todo el equipo de Servicios Públicos Primarios con toda la dependencia, con toda la presidencia municipal para trabajar y poder abatir lo que es el cacharro. Trabajamos en comunicación con los mismos vecinos ya que son ellos los que hacen el llamado y solicitan este programa. Los mismos vecinos son los que se integran, los mismos vecinos son los que ayudan a barrer, a recolectar, a tocar las puertas para invitar a sus mismos vecinos primeramente a que saquen el cacharro. En segundo término, obviamente, integrarlos, involucrarlos y que colaboren en esta transformación. Nuestra alcaldesa lo ha dicho firmemente y ha dicho que nosotros como función pública no podemos solos, necesitamos del ciudadano, necesitamos de los vecinos. Y es por ello que en esta transformación los mismos vecinos son los que solicitan el programa y son ellos los que salen y tocan en la puerta de los vecinos para que ellos den el mensaje de cuidar la ciudad, que barran su espacio, que barran su calle, barran su banqueta y mantengan limpio. Lo que nosotros de alguna manera llegamos y con este programa erradicamos todo lo que es el cacharro.